También nos fuimos al departamento central, un hospital también que está en el ojo de la tormenta. Hoy hablamos específicamente de la ciudad de Lambaré y su hospital también reportaba un aumento en las consultas de enfermos respiratorios, pero aún no están colapsados, todavía en su mayoría pueden ser tratados de forma ambulatoria, explicaba el director del nosocomio. No obstante, hacía un llamado de atención a los padres porque los niñitos sufren diversos tipos de accidentes estando en casa. Así es que hay que tener mucho cuidado, explicaban los profesionales del área de la salud. Tanto es así que ellos tuvieron que generar una carpa también afuera, casi similar a las enfermedades respiratorias para atender a los niños pequeños que acuden por cortes, caídas, quemaduras o varios otros accidentes que suceden en el hogar durante esta cuarentena. Sabemos que los niños apenas pueden salir un ratito nada más de la casa para hacer actividades físicas o artísticas, pero posteriormente ya deben volver a estar en cuarentena. Escuchemos lo que explicaba el director del hospital de Lambaré al respecto. Los casos respiratorios desde que empezó la pandemia tuvimos una franca disminución de lo que era comparado con años anteriores. Eso probablemente se debe a que la mayoría de las criaturas realmente están en sus domicilios. Viendo desde el punto de vista de epidemiología, los casos de infecciones respiratorias en nuestro hospital, y creo que en el país, disminuyeron muchísimo. ¿Qué aumentaron? Y lo que hay que tener en cuenta bastante con las familias, los casos de accidentes en el hogar. Ingestión de tóxicos, heridas cortantes, heridas traumáticas con bicicleta. Como los niños están todo el día en la casa, entonces también sufren esos accidentes. Eso es lo que aumentó mucho estos dos meses, realmente de dos a tres meses que estamos. En esta semana, lo que aumentó son los cuadros bronquiales o tructivos en los pacientes alérgicos, pero muchos de ellos se manejan por consultorio. Todos los pacientes se están manejando, se están poniendo en aislamiento. Desde el momento que se diagnostica, rápidamente ya se hace la comunicación a nivel central y al paciente. Eso está totalmente protocolizado. Todos los pacientes con cuadros respiratorios que acudan a cualquier hospital a nivel país son sometidos a la prueba de COVID. Es un protocolo que sigue hoy el Ministerio de Salud Pública. Y mucha, mucha atención y coincidían todos los profesionales médicos en aclarar que esta semana, estamos en pleno invierno y esta semana, entre el miércoles en horas de la noche y el jueves, hay un cambio brusco de temperatura. Entonces, tomar todos los recados necesarios, principalmente las criaturas, los adultos mayores, personas del grupo de riesgo, es lo que ya advertían los profesionales médicos para evitar el contagio y la propagación, no solo de COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad respiratoria, por ejemplo, la influenza.